Las alarmas saltaban el pasado sábado cuando el tajo amanecía de esta manera. Hoy, cuatro días después, este era su aspecto. Aún quedan restos de espuma. Tras un análisis de la calidad de las aguas, la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha determina que la espuma y la suciedad provienen del jarama y tienen un aumento notable en los niveles de amonio y fosfatos. Un informe que pone en contradicho la delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha que asegura que la espuma tiene su origen en la provincia de Toledo. La gran cantidad aparece aquí en Toledo y todo apunta a que es algo que ocurre dentro de la provincia de Toledo. Esta mañana se reunían en la capital regional el Consejo de la Ciudad de Toledo por el río Tajo. Ecologistas en Acción señala el estado lamentable dicen del tajo y señalan que la Fiscalía debería actuar de oficio y dar un paso decidido. La Fiscalía debe tomar un paso decidido en este sentido y de oficio sin que ni siquiera lo denunciemos ninguno de nosotros se busque a la responsabilidad última de este episodio en concreto pero desde luego sin olvidar también los otros que son al final los que le cantan la situación de crisis del río. Una situación que desde la Asociación de Vecinos del Ciudadano aseguran tiene un origen. El problema que nosotros vemos que es el tema del trasvase que tenía que dejar ya de existir de una vez y que volviéramos a tener el río que teníamos. Ecologistas representantes de los ciudadanos pero también los partidos políticos han participado en esta reunión. Desde Ciudadanos aseguran que el problema del río es un problema técnico y ambiental grave. O nos ponemos de acuerdo o dejamos de utilizar el río como arma política o dejamos de contar votos a costa del río o nuestro río se muere. También desde el Ayuntamiento de Toledo apelan a la unidad de todos los miembros del Consejo para defender la salud del río aseguran vergonzante y agonizante. Es el momento de la unión, el momento de la unión de todos los toledanos y yo creo que todos los sectores y así lo espero, los empresarios, los sindicatos, las instituciones defienden el tajo y digamos que hasta aquí hemos llegado. Desde el Ayuntamiento de Toledo no descartan ninguna acción por parte de la ciudad y todos los sectores que conforman el Consejo, incluida la de elevar una denuncia a la Fiscalía de Medio Ambiente.